Muy buenas noches, muy buenas noches Y esto es Ritmo y Sabon y Gizé Ahí vemos a los amigos los Chilangos A los que vienen de Santa Inés De Amatizán de Azueta, de San Bernardo, del Maguey ¡Selvite! 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 ¡Feliz! ¡Selvite! 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 ¡Ahí su Wanda! ¡Saludándonos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Y le escoraja a tu padre, madre Es que yo no quiero amor, no sabrá Es mi tiempo hasta aquí en la plaza, agua en la nera, se me ha cerrado Es mi tiempo hasta aquí en la plaza, agua en la nera, se me ha cerrado Es mi tiempo hasta aquí en la plaza, agua en la nera, se me ha cerrado Es mi tiempo hasta aquí en la plaza, agua en la plaza, agua en la plaza Salud Es mi tiempo hasta aquí en la plaza, agua en la plaza, agua en la plaza, agua en la plaza Es mi tiempo hasta aquí en la plaza, agua en la plaza Saludos El día de hoy El día de hoy El día de hoy El día de hoy Es mi tiempo hasta aquí en la plaza así que, por allá, comadremos, y no se va a saltar, por allá de más. Salve, comadre, me metió a ustedes en el suelo entre coloreros, salve como fueren los llamamos. Salve, salve, como dice, por allá que. A vos rancheros, dice, ahora que me escucho así, por allá, compadre. Salve, pues. Nosotros quiero tomar algo, compadre. Por un tema así, por ahí. Salve, después de vida, le vas a dar paso a dar salida a su aventura para allá, compadre. Así que, por ahí, vamos a hacer un pequeño receso, pero regresamos a un ratito. Así que, por allá, mi gente bonita, nos despidemos de que hacer con ustedes, compadre. Algo de nuevo, nuevo, por ahí. Algo de la música inédita, compadre. Por ahí, con la composición de mi compadre. Por ahí, con los arreglos de mi compadre Arturo y compadre. Así que, compadre, siguen por allá. Se llama, chavalones. Se llama el mamalón para todos ustedes. Esperamos acá el pollo. Se llama, dice, compadre. Márquenle, compadre. Se llama, dice, compadre. Se llama, dice, compadre. Para todos. La ven. Se llama, dice, compadre. Se llama, dice, compadre. ¡Suéle, suéle! ¡Vamos, atrapa de la noche! ¡Suéle! ¡Bien, un poquito de sabor! ¡Vamos, atrapa de la noche! ¡Añadir! ¡Bien, un poquito de sabor! ¡Vamos! ¡Vamos, atrapa de la noche! ¡Añadir! ¡Ánimo! ¡Vamos! Gracias por ver el video.